Hola, buenas tardes. Con su venia, presidenta, gracias. Hoy ya podemos citar que pasaron 34 años de la formación de un órgano electoral, que es resultado de la demanda y de la lucha de movimientos sociales como el médico, el ferrocarilero, el estudiantil, y que demandaban espacios para ser escuchados y se tomaran en cuenta sus opiniones. Resultado de ello, en 1973 se crea la Comisión Federal Electoral. Y hay que recordar que estas demandas, en lugar de tomarlas en cuenta, el régimen de ese entonces se dirigía con respuestas de represión y violencia. O sea, hay que recordar el movimiento del 68. Pero la lucha y la demanda de estos grupos no claudicó y siguieron haciendo el esfuerzo. Y por lo cual se abrieron espacios para que en 1973, insisto, pudieran tener representación los partidos que en ese entonces sostenían su registro. Se siguió avanzando y ya para 1990 se crea el Instituto Federal Electoral, pero para su servidor. Es gracias al esfuerzo que hicieron muchas mexicanas y mexicanos en 1988, donde hubo un fraude electoral y como respuesta se crea este órgano electoral, el cual rige la vida democrática electoral en nuestro país. Fue entonces con este movimiento, con este fraude, que se hizo evidente la necesidad de crear un organismo plural en términos partidistas y con un importante componente ciudadano que se encargara de los procesos electorales. Con los años y con las distintas reformas a la ley en materia electoral, se logró dotar de mayor autonomía al Instituto para robustecer el proceso electoral en México y con ello buscar consolidar la democracia participativa. Como decimos, el pueblo pone, el pueblo quita. En 1994 se instituyó la figura del consejero ciudadano y el resto ya es historia, porque desde entonces ha habido elecciones periódicas. Podemos citar diferentes conceptos de democracia y dentro del concepto que vivimos actualmente se puede decir que hay democracia en nuestro país. Por ello, el IFE es un elemento en la historia de nuestro país para la democracia de este país, hoy que conmemoramos 34 años y sin duda todo tiene que ser perfectible y se tiene que ir mejorando. Para el 2014 se transita de IFE a INE, pero para su servidor también es fundamental lo que se hizo en el 2006. Nuevamente otro fraude electoral. Y resultado de la presión y la demanda social se transita de IFE a INE. Tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir perfeccionando. Y sin duda para nuestro movimiento para la Cuarta Transformación es fundamental que sigamos fortaleciendo las instituciones democráticas de nuestro país. Y nosotros reafirmamos que nuestro compromiso con la sociedad y con el pueblo de México es para que se goce de una democracia plena y real. Por eso reiteramos y siempre vamos a citar y buscar que la participación democrática se vea representada y se garantice que se escuche la opinión de la gente, porque reitero, el pueblo pone y el pueblo quita. Muchas gracias, presidenta Escuancho. Gracias, diputado Alejandro Peña.